Está mirando el cielo desonado Tu historia de ladrillos y portón El corazón sencillo lastimado Con un perfil de tango y corralón Tal vez con su dolor arrinconado Te vio en la calle vieja el paredón Y estés en esa esquina del pasado Al lado de la ochava y del buzón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tango manso trenzaba cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y el sabalaje bravío Patio mío Borracho de caña fuerte Yo sé que un día te irás Pero venciendo la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más Te añoran los compadres Faja y lenghe Te llora el payador sentimental Tanquea entre las sombras En su callengue La parida pollera De aquel percal Más lejos que en la esquina Malherido De sangre entre ladillos Un mal vol Para salvarte Patio del olvido Patio mío Te reza su responsa Un bandoneón Patio mío Donde mamá me cebaba Y el tango manso Y el tango manso Trenzaba Cada noche un desafío Patio mío De la ropita colgada De la barra que silbaba Y el sabalaje bravío Patio mío Patio mío spindio Horracho de caña fuerte Yo sé que un día te irás Pero venciendo a la suerte Te iré a buscar a la muerte Para no dejarte más Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán Las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies Como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el bandoño me provoca, te hará tatá Le muerdo fuerte la boca, te hará tatá Jamás soñó porque el mañana es hoy Con el ayer después ¡Che! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María Tango, María de la Raval, María Noche, María Paseo Fatal, María del Amor, de Buenos Aires. Yo soy yo. Gracias.